de la ciudad de México. Un incremento evidente en las temperaturas, un contraste que también es de tomarse en cuenta, especialmente por alguna enfermedad respiratoria que pueda surgir justo con esos contrastes, con los cambios o tiempos extremos. Bueno, hay que tomarlo en cuenta para esta tarde con un ambiente entre cálido hasta ligeramente caluroso en Guadalajara, las precipitaciones muy escasas en el territorio nacional y aquí la noticia meteorológica. La más importante es un frente frío que atraviesa el noreste del país durante esta tarde, por la noche y sobre todo mañana, generando un descenso en la temperatura. Por lo pronto, en este jueves en Guadalajara sin lluvia, con cielo soleado, valores altos, 29 grados en la ciudad. Después por la noche 18 y cielo despejado. Acuérdense que ante este panorama, pues también hay que utilizar protector solar y por la tarde, por qué no, a estar bien hidratados. El próximo viernes, cielo soleado y todavía la temperatura va a incrementar un poco más. Mínima de 10, máxima de 30 grados, cielo soleado. El sábado, el domingo, tiene planes, zona al aire libre, no se preocupe. La lluvia sigue descartada, el cielo parcialmente soleado, 11 como mínima, máxima de 29 grados. Solamente a tomar en cuenta que en tan solo una jornada la temperatura se dispara e incrementan los valores prácticamente más de 20 grados. Mucho ojo con eso. Puerto Vallarta, jueves, viernes, sábado, cielo soleado, parcialmente soleado, 27, 28 grados como máxima. La lluvia descartadísima, también en Aguascalientes, León, San Juan de los Lagos, 27, 28 grados como máxima. Cielo soleado, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, 26 a 34 grados como máxima. Y seguimos con esa tendencia de soleado a despejado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que sigan pasando una excelente mañana. Continuamos con más.